Comienza la vacunación de niños de entre 6 meses y 5 años contra la gripe en todos los hospitales públicos gallegos. De momento ya lo han hecho 20.000, cerca del 28% del colectivo. La importancia de inmunizar a los menores de 5 años es doble. Por un lado, se les protege ya que tienen la misma tasa de hospitalización que los mayores de 65 años. Y por otro, se frena el contagio porque ellos actúan como correa de transmisión. Eva Conde Corbal. Después del éxito de la prueba piloto que se hizo la semana pasada en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, el SERGAS ha puesto en marcha este fin de semana la vacunación masiva contra la gripe para menores de 5 años en todos los hospitales de la comunidad. Estamos con Beatriz Blanco, ella es enfermera del equipo de vacunación de este hospital de Ourense. Beatriz, ¿cómo está siendo la acogida de esta iniciativa? Pues la verdad es que desde las 10 de la mañana, que era la hora en la que estaban citados todos esos niños que todavía no pusieron la vacuna de la gripe, están acudiendo de forma fluida y van a poder venir durante todo el día, desde las 10 hasta las 8 y media de la noche, e incluso mañana domingo hasta las 2 y media de la tarde, en turno de mañana. Esta es la primera vez que se incluye a los menores de 5 años en una campaña de vacunación contra la gripe. Hasta la fecha, el 28% de los niños gallegos ya se han vacunado.